Buenos días a todos, mi nombre es Mariano Purich, trabajo como QA en Making Sense y voy a ser orador de la segunda edición del Congreso Argentino de Testing, que se va a desarrollar los días 23 y 24 de octubre en la UTNC Medrano, en la ciudad de Buenos Aires. Les voy a estar hablando sobre Testing IoT, basado en una experiencia reciente con uno de los proyectos de la compañía, y así como también les voy a estar acercando hardware de la implementación real para que puedan interactuar con el mismo. En la descripción del video les dejo links para que se puedan anotar a las charlas, para que se puedan anotar a los talleres, y un tercer link para que puedan notificar la baja en caso de que se hayan anotado y no puedan ir, ya que los cupos son limitados. Ya que Argentisting es un evento gratuito gracias al esfuerzo de los sponsors y los organizadores, les vamos a pedir por favor que se acerquen con alimentos no perecederos para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Entonces, 23 y 24 de octubre, UTNC Medrano, ciudad de Buenos Aires, alimentos no perecederos, los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!